No temáis, os traigo la buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de Davizos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Estas palabras del evangelista San Lucas nos recuerdan que la alegría de la Navidad no es una alegría pasajera y transitoria, es una alegría grande, inmensa, inconfundible, pues tiene su origen y fundamento en la incomparable noticia del nacimiento de Jesús. Por eso es para todo el pueblo y ha de llegar sobre todo a los que sufren y viven tristes. Para los cristianos y para los hombres de buena voluntad, la única razón para la alegría está en que hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. La contemplación y adoración de este niño nacido del seno virginal de María tienen que inundar de alegría y esperanza nuestra vida. Él es la única esperanza de que la mentira y la injusticia que hoy invaden las relaciones humanas no prevalecerán para siempre. Sin esta esperanza no puede haber verdadera Navidad. Aparecerán por unos días nuestros mejores sentimientos, disfrutaremos de la alegría del reencuentro con familiares y amigos, quedaremos deslumbrados por la iluminación de nuestros pueblos y ciudades, pero sin esa esperanza nos faltará siempre el verdadero sentido de la Navidad. Los encuentros con familiares y amigos son buenos y convenientes, pero mientras no reconozcamos al niño nacido en Belén como el Salvador del mundo y nos postremos ante él con profunda alegría y gesto agradecido, como hicieron los pastores y los magos, no podremos experimentar la auténtica felicidad. Jesús es la presencia nueva y definitiva de Dios en medio de su pueblo, la gran esperanza para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Cantemos con alegría, porque el niño recién nacido ha querido ser nuestro hermano. Descubramos en su debilidad y pobreza la grandeza de nuestro Dios. Acojámoslo con gozo profundo para vivir en la verdad y experimentar la felicidad. Digámosle bienvenido a nuestro mundo y a nuestro corazón. De este modo será para todos feliz Navidad.